¿Qué son las medidas de carácter económico y presupuestario? Con los ayuntamientos en servicios sociales no se están cumpliendo, lo que puede incidir directamente en que desaparezca el servicio y, desde luego, el empleo asociado a él. Sabemos también que los proveedores sanitarios del Principado tienen serios problemas de cobro y ahora a eso se añade las decisiones adoptadas ayer por el Consejo de Gobierno y explicadas por su presidente, que son un golpe directo al empleo en Asturias. Mire, en materia de inversiones en infraestructuras de comunicación y transporte, retrasos. Luego, efectivamente, no se van a hacer ahora. En lo que tiene que ver con los instrumentos de promoción económica, reducción drástica de recursos, que incidirá bien en el suelo industrial o en las subvenciones a las inversiones de las empresas y en el empleo. En materia de servicios sociales se paralizan inversiones, con lo que veremos también cómo se condiciona todo lo relativo a la ley de dependencia y, por supuesto, empleo. Y, en cuanto al ente público de comunicación, directamente se va al cierre. Y estamos hablando de empleo en todos estos casos. En lo que se refiere a la televisión pública, hablamos no solamente del empleo directo, sino de un empleo en uno de los sectores de más futuro. Habló de un sector en contenidos audiovisuales que desaparece prácticamente en Asturias. Por tanto, todas esas decisiones que nos anuncia el presidente del gobierno inciden directa y negativamente en el empleo en Asturias, en una coyuntura de más como la que estamos viviendo. Pero, respecto al ente de comunicación, hay algo más que comentar, que es el estilo, la manera de hacer política. Porque ustedes saben que se trata de un ente creado por ley en la Junta General del Principado. Y, si se quiere privatizar o cerrar o reducir, pues hay que ir a esa Junta, donde les recuerdo que Foro Asturias tiene 16 diputados de 45, a plantear la reducción, el cierre, la privatización o, al menos, a dar explicaciones. Y lo que se hace es, sencillamente, asfixiarlo económicamente, prácticamente en fraude de ley, para luego, pues no sé si negociar, pero sobre algo que ya no habría manera de resucitar. Y ese es el manual de estilo de este gobierno y de su presidente. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, antes que nada, en el Grupo Socialista, es escuchar las explicaciones que tendrá que dar el responsable de Hacienda, en este caso. Que tendrá que comparecer, darnos esas explicaciones y, a partir de entonces, diseñaremos las políticas, en este caso, las iniciativas que se adopten en la Junta General del Principado, que sin duda las habrá. Yo quiero recordarles a ustedes el contexto nacional. Es decir, estamos hablando de una comunidad autónoma que, tanto en deuda como en déficit, está entre las mejor situadas de España. Y eso es innegable, porque son datos objetivos del Banco de España y de la Hacienda Pública del Estado. Y se adoptan una serie de medidas que inciden directamente, insisto, en el empleo en Asturias. En general, empleo en general. Pero luego están las formas, como usted comenta. Y es las formas negando a veces la evidencia, porque ayer el presidente del gobierno negaba que se hubieran hecho, que se hubieran paralizado transferencias y, por tanto, que no hubiera cobrado. Y yo les pregunto a algunas personas que están, digamos, como proveedores del Principado. Y yo, bueno, puedo preguntarles a ustedes. Yo no sé ustedes en concreto, pero seguramente que conocen a personas vinculadas a ustedes en su misma profesión, que efectivamente este mes ya no han cobrado. Luego, está mintiendo cuando dice esto. Y les recuerdo también lo que acabo de comentar en relación al ente público. Oiga, es un órgano autónomo creado por ley. Y, por tanto, usted está en su derecho a plantear en relación a ese órgano lo que considero oportuno, pero plantearlo en la Junta General del Principado, que es donde se hacen las leyes y donde, en su caso, también se deshacen. Oiga, es un órgano autónomo creado por ley.